Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andreu y les traigo un nuevo video para el canal hoy las sentidas palabras de Claudia Bahamón hacia su padre quien falleció hace unos días en un accidente de tránsito para saber más sobre esto les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y clic a todas las notificaciones así les llega un mensaje gratis cuando suba un nuevo video y ella ha sido muy prudente con este tema desde que falleció su querido padre para nadie es un secreto que ella admiraba demasiado a su progenitor y siempre estaba publicando cosas hacia él ella quien es la conductora del programa Masterchef empezó hace dos días a publicar unas fotografías de su padre con unos largos mensajes que son bastante conmovedores ella allí pues resumiendo le agradeció a su padre todas las enseñanzas que le dejó y en parte de la despedida habló de la particular relación que tenía la muerte con varias de las fechas más especiales de toda su vida la constante convivencia con la parte de sus seres queridos llevó a Bahamón a entender que la muerte es un privilegio de pocos y que quienes nos quedamos es porque aún tenemos que trabajar duro por ganarnos ese puesto al lado de Dios según las palabras de la presentadora también en alguna de las fotos se lee lo siguiente se fue mi primer amor, el amor de mi vida, la luz de mis ojos amé tu forma de ser, tu liderazgo, tus detalles, tu sarcasmo, tu vitalidad tu sentido del humor el verte trabajar día y noche, velar por tu familia con tanto esfuerzo sin descanso, con desvelos, eso te hace nuestro héroe sé que tu sueño era volar, por eso te habías lanzado en paracaídas y bueno ahorita has cumplido tu sueño porque ya tienes las alas para llegar hasta el cielo gracias papito, no solo por ayudar a traernos al mundo sino por hacerlo con la mejor mujer del universo nuestra mamá con deseo, amor y cariño es algo de lo que se puede leer de los conmovedores mensajes de Claudia Bahamón así que bueno este es el video del día de hoy espero se suscriban, activen la campana de notificaciones para estar atentos al nuevo material que se sube al canal los espero en facebook como Mr. Andrew para contenido exclusivo muchas gracias, espero que el video haya sido informativo soy Mr. Andrew, hasta una próxima oportunidad gracias por ver el video